Ricardo Pato Carreón, uno de los fotoperiodistas más queridos de Michoacán y amante de la tauromaquia, fue despedido con honores en el recinto más importante del estado, la monumental Plaza de Toros. Él murió este jueves en el estado de Guanajuato, tras un lamentable percance. Sus restos fueron traídos a Morelia en donde se han oficiado ceremonias religiosas para pedir por su eterno descanso. Una de las más significativas ocurrió en la Plaza de Toros, uno de los lugares en donde entregó su vida y su alma. Decenas de personas, entre colegas, toreros y amigos se apoderaron del ruedo para rendirle un sentido homenaje, que estuvo acompañado por lágrimas e infinidad de recuerdos a quienes hoy se han quedado sin ese amigo que siempre fue incondicional. Su último recorrido por la monumental Plaza de Toros fue nostálgico y los recuerdos erizaron la piel de los asistentes, al recordar que en vida lo hizo solo tantas veces y que ahora, tras un lamentable accidente que le arrebató la vida, lo hizo pero con la ayuda de quienes lloran su partida. Los servicios fúnebres del cuerpo del Pato Carreón concluyen este sábado y comenzará a escribirse ahora la leyenda de un extraordinario amigo y profesionista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.